Este es un 2011 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica, y este vehículo tiene menos de 40,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.